Continuamos resolviendo más ejercicios de cocientes notables del ejercicio 70 del libro del Baldor. En este caso, el número 8, estamos haciendo el cociente entre la suma o diferencia de los cubos de dos cantidades por la diferencia o la suma de esas cantidades. ¿No? Estábamos haciendo en el anterior video verificando que el denominador, en este caso el divisor por el cual voy a dividir a este numerador al dividendo, sea la raíz cúbica. O sea, que el denominador sea la raíz cúbica del numerador cada término. Raíz cúbica de 216 es 6 porque 6 por 6 por 6 tres veces da 216 y raíz cúbica de 125 es 5 y de Y al cubo es Y. Si se verifica eso y siempre van a tener los mismos signos en este casito que estamos haciendo. Así que el primer término de aquí abajo lo elevamos al cuadrado, luego multiplicamos ambos términos y el segundo término lo elevamos al cuadrado. Y los signos cuando es negativo todo es positivo. Y lo único que nos queda es desarrollar las potencias que tienen los números para que esté correctamente expresado el resultado. En el caso del primero sería, mira, 6 al cuadrado es 36 más 6 por 5 es 30Y. 5 al cuadrado es 25 y también la Y que tiene aquí está elevado al cuadrado. Y de esa manera vamos desarrollando el siguiente, mira, raíz cúbica de 1 es 1, raíz cúbica de A al cubo es A y de B al cubo es B. Entonces es correcto, el primero va al cuadrado, multiplicamos los dos términos de aquí y el segundo al cuadrado. Recuerda que cuando es positivo intercalo, más menos más, aquí el segundo al cuadrado sería así, es decir, el cuadrado va a ir para los dos, así que desarrollando. 1 al cuadrado es 1, el 1 se sobreentiende, me queda AB y el cuadrado distribuyo para ambos términos, sería A al cuadrado y B al cuadrado. Lo mismo hacemos por aquí, mira, raíz cúbica de 729 es 9 porque 9 por 9 por 9 me da 729. De 512 es 8 porque 8 por 8 por 8 es 512 y raíz cúbica de B al cubo es B. Entonces el primer término, el 9 al cuadrado, cuando es negativo, todo positivo. Multiplicamos los dos, es decir, 9 por 8B y ahora el segundo término, el 8B al cuadrado. Desarrollamos, 9 al cuadrado significa 9 por 9, más 9 por 8 aquí son 72B, más 8 al cuadrado es 8 por 8 es 64 y el B va elevado al cuadrado. Igual, ahora sí, lo mismo, hacemos raíz cúbica de esto, nos da AX, raíz cúbica de esto nos da B porque al sacar la raíz cúbica se van a eliminar los cubos nada más. Entonces, el primero de aquí, el AX elevamos al cuadrado, cuando es positivo, intercalo, más, menos, intercalo los signos, ¿no? Multiplico los dos términos, AX por B y luego el cuadrado del segundo. Desarrollamos, es lo único que este cuadradito se va a distribuir para los dos numeritos o letras que están dentro del paréntesis. En este caso, va a ir A cuadrado y X cuadrado. Aquí solamente lo voy a ordenar, ABX, la letra B cuadrado. El signo, perdón, aquí es negativo, se mantiene los signos. Los signos de aquí hacia aquí solamente tengo que copiarlo, no hay nada que hacer. Recuerda que cuando es positivo, intercalo, más, menos, más y si es negativo, todo positivo. Entonces, te vas a dar cuenta que siempre el denominador, que es el divisor, es la raíz cúbica del numerador, ¿no? Verificando eso, el primer término va al cuadrado, el primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Cuando es negativo, todo es positivo. Aquí no hay nada que hacer, N cuadrado. Aquí lo vamos a ordenar, si quieres, en orden alfabético, MNX. Y aquí lo elevamos al cuadrado porque el cuadradito es para los dos que están dentro. Hacemos lo mismo aquí, verificando que la raíz cúbica de X a la sexta es X al cuadrado. Porque cuando tú haces esto, mira, ¿sí? Es como dividir 6 entre 3, te queda 2, ¿no ves? Por la propiedad de radicales, obviamente. Entonces, tener cuidadito ahí, ¿no? Y lo mismo de aquí, raíz cúbica es 3, de esto es Y. Entonces, el primero va al cuadrado. Cuando es negativo, es positivo. Multiplicamos el primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Desarrollando esa expresión, tenemos... Esto se multiplican los exponentes, sería X a la cuarta. El número anotamos adelante y luego las letras. 3 al cuadrado es 9, Y elevado al cuadrado. Aquí lo mismo. A ver, hagamos entonces ahora la raíz cúbica de 8 es 2, y de Y a la 9 es Y a la 3, es como dividirlo entre 3 al exponente, ¿no? De A a la novena es A al cubo. Entonces, el primer término de aquí, el 2 al cubo, lo tengo que elevar al cuadrado. Cuando es positivo, intercalaríamos. Voy a revisar los signos ahí, parece que he copiado mal. El número 14, verifiquemoslo. Era positivo arriba y positivo abajo, porque si no estaría mal. Siempre tienen el mismo signo, este cociente notable, ¿ya? Eso es importante. Ahora sí. Fíjate, tiene menos menos, menos menos, más más, cuando estamos desarrollando este cociente entre la suma o diferencia de los cubos de dos cantidades, entre la suma o diferencia de las cantidades, ¿no? Ahora sí. Vamos a hacer el primer término al cuadrado. Cuando es positivo, anotamos negativo. Multiplicamos ambos términos, y luego el segundo al cuadrado. Desarrollando esto, tenemos 2 al cuadrado, es 4, pero esto se multiplica en los exponentes, sería A a la sexta, menos 2A al cubo, Y al cubo, más Y a la sexta, porque esto se multiplica en los exponentes, ¿no? Siempre tener cuidado al momento de ir desarrollando los cocientes notables. A ver, vamos a hacer 1 más, por lo menos, o 2. Nos tocaría el número 15, por aquí sí vamos a anotarlo. A ver, 1 menos X a la doceava, y aquí da X a la cuarta. Y el número 16 más lo vamos a anotar de una vez. 27X a la sexta, más 1, aquí tenemos 3X al cuadrado, más 1. Ahora sí. Desarrollando estos cocientes notables. Fíjate que raíz cúbica de 1 es 1, raíz cúbica de X a la doce es X a la cuarta. Entonces el primero va al cuadrado, cuando es negativo es positivo, multiplicamos los dos términos, y luego el cuadrado del segundo término. 1 al cuadrado es 1. 1 por X a la cuarta, X a la cuarta, y aquí solo multiplicas estos exponentes, serían X elevado a la octava, ¿no? La raíz cúbica de esto da exactamente el denominador, así que el primero va al cuadrado, multiplicado ambos términos de ahí abajo, y el segundo al cuadrado. Cuando es positivo, intercalamos más, menos, más. Desarrollando, 3 al cuadrado es 9. Aquí esto se multiplica X a la cuarta, aquí 3 por 1 es 3, X al cuadrado, y 1 al cuadrado es igual a 1, ¿no? Y así tenemos ahí hasta el número 16. En el siguiente concluimos con los últimos 4, así que no te olvides de seguir viendo estos videos, y compartirlo con tus amigos y compañeros, activa la campanita, dale me gusta en el video, compártelo, sígueme en TikTok, en Instagram, en Facebook, estamos como Profesantino Velázquez. No te olvides siempre que ves un video, subirle la calidad del video, y para que puedas verlo de una mejor manera. Nos vemos, chau chau, en el siguiente video.